¡Arriba, mi gente! ¡Arriba, arriba! ¡Se la saben! ¡Le dieron todo el mundo! ¡Uh! ¿Cuál adiós? ¡Dios, dios, dios, dios! Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Focados Al calor del pecado ¡Uh! Por eso fue el dolor Donde la pena tiene por moradas Tu corazón Y que es mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada ¡Cómo vamos! Si piensas que sin ti voy a morir Ya hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Sol es un escalado Sol es un escalado La cerveza Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa de lluvia Por eso cual adiós Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón Para mi corazón Sol es un escalado Si piensas que me vas a ver doblada Si piensas que sin ti voy a morir La cerveza La cerveza ¿Cómo pasará? ¿Cómo pasará? Y al despertar Solamente serás Una pringa de lluvia Sol es un escalado Sol es un escalado